Ven, Moni, que te hago una foto. Sí, es verdad, no sabes ninguna foto. Porque le gusta a la niña la fotí con Heidi. ¡Qué guapo! ¡JJ! ¡Ay! ¡Ay, JJ! ¿Cuánto lo estás grabando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pitigli! Si... ¿Estás grabando? Sí. Nada, le he dicho antes. Está grabando. ¿Cuánto pesa ese bicho? Cógelo y lo sabrán. ¡Mira, mamá! ¡Me va a matar gente! ¡Hola, Bob! ¿El cupo no te es para atrás? No, pero tengo cinta aislante de color azul. Así, para que lo que haces. Tienes al revés el parche. Bueno, es igual. 69 se ve igual, ¿eh? Es lo bueno de este número. Creo que me lo he mirado, ¿eh? 69. ¿Ok? ¡Hala, pues! ¡Vaya bien, Alfa! ¡Mucha suerte, eh! Igualmente. ¡Comunicación, recordad! ¡Morvorillan es un traidor! ¡Siempre seré un bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay, mira! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Kondu! ¡Cuidado con que hay! ¡Kondu! ¡Cuidado, eh! ¡Has pasado! ¡Kondu! Los ubicamos adelante, ¿ok? ¿Vale? Me voy a ubicar yo un poco más atrás de vosotros. Y vosotros a las dos puntas mías. ¿Vale? Nos ubicamos... En triángulo. En triángulo. En triángulo aproximadamente, pero que la caseta sea la referencia centro, ¿vale? ¿Ok? Vigilad que por aquel bosque nos pueden llegar, ¿eh? ¿Ok? Bien. Cuidado el suelo. ¡Ajú, con las líneas! Aquí está escarbao, ¿eh? Casi en la coja. Todo lo que está revuelto. ¡Ojo, ojo! ¡Contacto, contacto! ¡Está disparando, está disparando! ¡Aquí está, pollo! ¡Kondu! ¡Nos vemos donde queráis! ¡Nos vemos! ¡Kondu! ¡Hay que estar pendiquistos! ¡¿Estás ya?! ¡Vale! Me voy para allá. ¡Estaban recalcando! ¡La diferencia es donde salió aquí en el estadio! ¡A ver! ¡A ver! ¡Déjame para arriba con mucho cuidado! ¡Sí, yo no lo pasaría! ¡Yo sé dónde están! ¡Yo no lo sé! Están subiendo por aquí. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿El tinacho vendrá ahora mismo cuando resucite? Sí, sí, tenemos que limpiar el terreno para él. Vamos a meternos tres, nos metemos a la izquierda en el bosque, después de los otros tres, y vamos del bosque para la derecha, para que él pueda conseguir su misión. Yo cuando venga le ayudo en su grupo. Nosotros vamos a intentar limpiarlo. Ok, ya veremos. La cuestión es que, entre la caseta, ya lo has visto. Entre la caseta y el puente están todas las otras vidas. Solamente he podido plegar tres antes de que me eliminara. La cuestión sería montar un perímetro por delante, con mucho cuidado que no quiseis ninguna mina, y mantener el perímetro bastante cerrado para que yo seguiré haciendo la limpieza. ¿Tenéis otra misión asignada ahora? No, he hecho tú la nuestra misión. Correcto, pues muchas gracias. ¿Tú con ellos también? Sí, contigo, contigo. Yo tengo a Tinacho aquí. Ahora pasamos nosotros el puente y después nos sigue Tinacho. Sería lo suyo cubrir el bosque, ¿no? Para que no... Héctor. Héctor. Ya está, aquí lo veo. La situación es. ¡Hala. ¡Hala. Viva lo suyo cubrir la lucha. ¡Hala. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí, aquí! ¡Hay uno! Allí, en aquella dirección Posad aquí ¡Es allí! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se me va! ¡Corre, corre! ¡Ay! Allí n'hi ha un mort A l'esquerra del PI Y sota la línea Puché del Travassas ¡Mierda! 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 ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame! ¡Hemos de cubrir el paracheco! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene que venir uno conmigo de apoyo, ¿vale? ¿Paso qué? ¡Mierda de los pelos, tío! ¡Mierda! 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 No, 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 venga, hombre. Muertos 10 minutos en sitio, eh. Cuida, cuida. Está muy lejos. ¡Wow! ¡Sniper! ¡Eh, eh! ¡Para, para! Uno delante mismo. ¡Vale! ¡Muerto! Coño, madre. A ver, estoy cargando. ¡Por fin!